Ojalá noticias. PLD instruye a sus legisladores a apoyar ley de extinción de dominio con inclusión de ilusión fiscal y retrospectividad. Respecto al sí o sí que se dijo desde Palacio sobre ley de extinción de dominio, jurista y escritora Carmen Inberg Brugal recuerda que cuidar las formas es importante, sirve para mantener la ficción de independencia. Quiero que sepas, sobre caso Julián Assange, escritor y periodista Ramón Tejeda Rit, lamenta la gran víctima sea la verdad degollada frente a todos. Pero nosotros queremos que miren hacia adelante también, porque nosotros representamos el progreso, la dignidad y el decoro de la República Dominicana. Expresidente Danilo Medina dice, es hora de mirar al futuro con esperanza para que en 2024 se acabe la incertidumbre que viven las familias dominicanas. Economista Andy Daguarre vaticina gobiernos de izquierda y derecha seguirán sucediéndose en la región porque no cuentan con el espacio fiscal necesario para reducir de manera sostenida la desigualdad ancestral que prevalece. Comunidad Ojalá lamenta partida física de la eminente bióloga marina dominicana, Doña Ideliza Bonelli de Calventi, celebra la fecundidad y abundancia de su legado científico. Organizaciones ambientalistas y movimientos sociales asumen agenda común frente a problemas nacionales que comprometen el presente y futuro de República Dominicana. Movimiento Indígena en Ecuador realizará plantón en respaldo a su líder Leonidas Isa y contra la criminalización de la protesta social. Xiaomi abrió su tienda autorizada en Agoramol. Rocío Díaz, experta en innovación tecnológica, comparte video para que prepares bien tu visita. Disponible en ojalá.deo. Se cumplen 161 años del vil asesinato del padre de la patria Francisco del Rosario Sánchez, fusilado por órdenes del traidor a la patria Pedro Santana.